En negocios en tu mundo nos encanta abrirle espacio a las instituciones sin ánimo de lucro. ¿Qué es lo que hacen para transformar la sociedad? Hoy la invitada es la Corporación de Amor al Niño Cariño. La Corporación de Amor al Niño Cariño nació en 1978 con el objetivo de promover los derechos y responsabilidades de la niñez. Actualmente la Corporación está trabajando fuertemente en la prevención del abuso sexual infantil, la prevención del embarazo adolescente, la prevención del reclutamiento forzado, promover entornos protectores, promover pautas de crianza, generar espacios para que los niños, las niñas, los adolescentes tengan el trato que se merecen, que sean realmente sujetos de derechos. La Corporación trabaja a través de estrategias educativas y promocionales. Cuando hablamos de estrategias educativas es cuando nuestro equipo psicosocial se desplaza a la comunidad y brinda herramientas a niños, padres de familia, docentes, preferiblemente toda la comunidad educativa donde tengan herramientas para prevenir cualquier tipo de violencias, concretamente el abuso sexual infantil que es una de nuestras prioridades. De igual manera trabajamos con las estrategias promocionales, ese trabajo que no podemos hacer con nuestro equipo psicosocial en la comunidad es un respaldo que nosotros buscamos hacer con medios masivos de comunicación, radio, televisión, prensa, redes sociales, fundamentalmente nuestras redes sociales en las cuales nosotros buscamos espacios para promover todo este tipo de pautas de crianza y de manera especial, reitero, la prevención del abuso sexual infantil. Tenemos en Instagram, Facebook, Twitter, nuestras páginas de Corporación Cariño y también de no al abuso sexual infantil. Para nosotros es fundamental que toda la comunidad tenga conciencia de la importancia de generar espacios protectores, entornos protectores para la niñez. Entonces podemos ir a las empresas y capacitar a sus empleados en cómo promover estos espacios, cómo prevenir todo tipo de violencias sexuales que se dan a diario en nuestras familias, en nuestros hogares. Es poder generar espacios que podamos empoderar a cualquier empleado de cómo proteger su hijo, su hija, su vecino, su sobrino. Entonces buscamos también generar en esto este apoyo a través de la empresa privada, que nos abran las puertas. También la empresa privada puede apoyarnos en la ejecución de estos proyectos que hacemos a diario en diferentes instituciones educativas de la ciudad. Pueden hacer donaciones. Nosotros buscamos permanentemente que apoyen la ejecución de los proyectos, que patrocinen la ejecución del programa, por ejemplo, Aprendiendo a Cuidarme, orientado a prevenir el abuso sexual infantil. Y nosotros vamos a una institución educativa con los recursos que la empresa privada facilite. Y de esa manera nosotros realizamos talleres con los niños, con los padres de familia y con los docentes. Los ejecutamos nosotros a nombre de la empresa privada. Y hay un evento puntual que hace la corporación anualmente, es la subasta de arte Cariño. Durante 29 versiones ya hemos hecho la subasta de arte con el fin de recoger fondos económicos a través de la venta y la subasta de arte. De arte contemporáneo, de grandes maestros, de jóvenes figuras, en las cuales nosotros buscamos generar un espacio de arte atractivo a muy buen precio que nosotros podamos sacar al mercado y generar unas utilidades para la corporación.